A tres meses de distancia del cierre de las casetas de venta que se encuentran afuera del penal de San Miguel, no hay certeza de lo que ocurrirá con esos espacios de venta, los cuales permanecen cerrados, pero sus ocupantes han optado por vender desde sus vehículos y en la vía pública. La situación lastimó los ingresos de familias con condiciones vulnerables como adultos mayores, madres solteras o personas enfermas, las cuales tienen la esperanza de que las autoridades los dejen ocupar nuevamente las casetas. Al estar cerradas, los comerciantes han tenido que acudir con sus vehículos e instalarse afuera del penal con todos sus artículos, tales como comales, tinas con hielo, mesas y estantes frente al penal, aunque esto ha significado para ellos pasar frío, exponerse a extorsiones de personal del ayuntamiento e incluso no tener un lugar adecuado para ir al baño. Los espacios fueron cerrados durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado en el que la Secretaría de Seguridad Pública también participó el pasado 25 de octubre, bajo el argumento de que en estos se comercializaban artículos ilegales así como droga. A más de 90 días de distancia, no existe alguna respuesta clara por parte de la Fiscalía General del Estado sobre cuál será el futuro de las casetas, pues al ser interrogado sobre el tema durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves, el fiscal Gilberto Higuera Bernal no ofreció una respuesta clara y se limitó a recordar que se realizó un cateo en el que se encontró droga y añadió que, si faltaron acciones por realizar, estas se llevarán a cabo próximamente. Lo único que yo recuerdo, en efecto, se hicieron diversos cateos, se aseguraron drogas y seguramente como fue información que también tenía que ver con personas internas en el reclusorio, seguramente procedimos legalmente contra algunos y si nos faltaban algunas acciones por decidir, también lo estaríamos haciendo. Mientras tanto, decenas de familias no saben qué ocurrirá con esos espacios de venta mediante los que obtenían un ingreso, entre los que se encuentran dos adultos mayores cuyos nombres prefirieron no revelar. Sin embargo, explicaron que se dedicaban a la renta de prendas de vestir con un costo de 10 pesos por cada una. Recordaron que existen especificaciones en cuanto a la vestimenta para visitar algún interno, por lo que, si los familiares no contaban con las prendas adecuadas, ellos se las rentaban, sin embargo, se quedaron sin esa fuente de ingreso. Otro caso es el de dos mujeres que son madres solteras y las cuales no cuentan con un empleo formal, pues tienen más de 45 años, por lo que desde hace más de un lustro se dedican a la venta de tortas, quesadillas y refrescos en ese lugar, actividad que ahora realizan pero en la vía pública. Uno de los comerciantes que también prefirió que su nombre no fuera divulgado explicó que muchos de sus compañeros tienen la confianza en que las autoridades van a permitir que los espacios vuelvan a abrirse, por lo que permanecen en el exterior del penal. Narró que, cuando inició el conflicto, fueron cerradas 8 de 20 casetas que hay en el lugar, cuyos propietarios son representados por Alberto Martínez, quien ha tratado de buscar asesoría jurídica, pero la falta de organización y de recursos ha impedido que cuenten con la ayuda de un abogado para solucionar el caso. Otros comerciantes confiaron a la Jornada de Oriente que cuentan con la promesa de algunos líderes de ese lugar de que sus espacios se van a abrir, por lo que prefieren no generar aspavientos hasta que ello ocurra. Mientras tanto, no hay alguna acusación formal en contra de los propietarios de las casetas y tampoco certeza sobre su futuro. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.